Yo no te elegí, mi cama fue, que me vengo a ir Llegaste aquí, no te cojí, yo te cojí Yo no te elegí, mi cama fue, que me vengo a ir Llegaste aquí, no te cojí, yo te cojí Me como una, me como tres, pero ninguna me la hace como ver Tú eres testigo, naciste pa' chinar conmigo Quédate el weekend entero, quédate el amor y fumamos primero La nota en el cielo, y tú ya en el suelo Oye, tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes ni mi chera Y ahora ponte el peso pa' mí, solo te pusiste, yo no me quité Te lo facilité, te lo llevaste a ti Y ahora cómo olvides la megaquera, rica de feo pa' que te viera Lucha de que te diga noche entera, eres oficial pero tampoco cualquiera No me quité, yo no te elegí, mi cama fue, que me vengo a ir Llegaste aquí, no te cojí, yo te cojí Yo no te elegí, mi cama fue, que me vengo a ir Llegaste aquí, no te cojí, yo te cojí Pasa como que no me asisto, yo me hago loco y yo lo insisto Pero te como cuando necesito, tú sabes que tengo el truquito De risa como disimula, porque ya te vi de nubia Un secreto entre ese truquito conmigo, nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Solo que tú te pones descaro Y nunca salgo de tu entera, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Solo que tú te pones descaro Pero tú sigues como eres, por eso no te doy falo Me pongo el mundo para todos en tu insta, te quiero solo para mí Yo llego a ir, ya en la tinesa, yo no soy evangelista Pero si te pones como cuando estás viva No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Solo que tú te pones descaro Y nunca salgo de tu entera, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y el solo que tú te pones es caro Pero tú si ya me mueres, por eso no te dejo el falo Yeah, yeah, no, vida, yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvido cuando te extraño Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y no he borrido tu foto, solo la puse privada Maldito año nuevo, y lo que me trajo Me bajaron del trabajo, por eso ir mirando pa' abajo Vete a mentir, siempre que a mi pajo Me vaya perdido, no es lo que me bajo No te pongas la vida por cajo Pensando en coger un atajo No sé a alguien, pero no sé en un que cajo Hoy no es lo que sabes tú Baby te quiero, aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitarios, pero... Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me caras Y sin ti me va mejor Y si beba tu mamá Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga pedir Algo así cala Me pide a tu pe Porque puede ser que con el culo me te toque Me suelgo dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Rota Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me un par de botellas Y ahora tomo la carete Yo también tengo una lipeta La tengo puleta contra mi shorty Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quieren un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que bien Te ve tu mirada No miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería Los Inmortales DJs